Loving Pablo es una película que está dirigida por Fernando León de Aranoa, aunque su guión está basado en un libro escrito por la periodista y presentadora colombiana Virginia Vallejo, aquí interpretada por Penélope Cruz. A través de ella vamos a conocer a este Pablo Escobar, un personaje que ha dado lugar a este narcotraficante a un montón de películas, como aquí ya con Benicio del Toro, tenéis series como Narcos, aquí Javier Bardem está increíble, me encantó, en No es País para viejos, en El consejero de Ridley Scott, recientemente en la última película como villano de Piratas del Caribe, tenéis a Penélope Cruz, que está bastante bien, caracterizada con ese pelo chentero, con ese vestuario, un personaje muy distinto a otros que hemos visto en su filmografía o en las películas en las que ella ha trabajado, una mujer un poco tontorrona que va a sufrir con el paso de los minutos, 123 minutos dura esta película, vamos a ser testigos de la historia de este Pablo Escobar y lo que vivió esta joven a través de los ojos de esta periodista, entonces vamos a ver la evolución de este personaje, es una película que está inspirada en hechos reales, cosas que vemos aquí no son ciertas, son ficticias, están un poco dramatizadas, tal vez en exceso para darle un puntito más al film. Es un film que tira más por lo comercial, puede recordar a películas de Martin Scorsese con la utilización de la voz en off, con el personaje de Penélope Cruz, a mí me ha parecido que se ha hecho una utilización excesiva de la voz en off, me parece que es un recurso muy bien empleado por Martin Scorsese en sus películas, pero aquí es que gracias o mediante esa voz en off, Penélope Cruz nos está contando toda la película, nos está definiendo a los personajes, nos está definiendo los momentos, las tramas y eso a mí me ha parecido que no, que no valen, lo siento Fernando León de Aranoa, no vale con la voz en off para todos los minutos o para contarlo todo, yo creo que podías haberte cortado un poquito, pero en ciertos momentos me gusta al comienzo de la película, ya en el trailer se utiliza la voz en off y ya me estaba recordando un poquito a las películas de Martin Scorsese o aquella Gold o esta del traficante con Tom Cruise, pero le he querido dar una oportunidad, a mí la película me ha gustado mucho, me parece que es una película que crea más por lo comercial, no trata de desarrollar o profundizar en ninguno de los personajes, vale, está todo, se queda todo en lo superficial, pero en ese sentido o a nivel superficial me gusta mucho porque tenemos acción, tenemos violencia, tenemos un poquito de drama, tenemos una ambientación fantástica a los 80, momentos truculentos, muy sangrientos con este hombre, este narcotraficante, lo que les hacía a sus enemigos, no es que los matase, es que los hacía sufrir de una forma, yo no sé si esto es real o si lo han inventado, bueno, recuerdo un poquito a Scarface, la película de Brian de Palma con esa sierra mecánica, hay una cosa con un perro en la espalda que es increíble. Bueno, pero en Lope Cruz me gusta, está bien, tal vez no al nivel de Javier Bardem, que a mi juicio lo borda, también tenéis ahí a Peter Sarsgaard, que le pudimos ver en aquella desaparecida con Judy Foster, bueno, es un actor que a mí tampoco me convence, aquí está interpretando a un agente de la DEA, como digo, la ambientación me ha encantado, los 80, luego también a principios de los 90, pero el vestuario es muy ochentero, temas originales como las películas de Martin Scorsese o las películas de Brian de Palma, como Scarface, escena de acción, un personaje muy llevado al extremo, un tipo, bueno, pues que ya hemos visto en un montón de películas de narcotraficante, de tipos cabrones, que hacen lo que quieren, joder, cómo se mueve, Javier Bardem, cómo, cómo, incluso, cómo mira, es que es fantástico Javier Bardem, está para que le hubiesen dado el Goya a mejor actor, pero bueno, no se lo llevó finalmente, pero está fantástico, y Panélope Cruz también, ellos dos son las estrellas del film, y lo demás, bueno, pues, qué os puedo decir, la banda sonora está curiosa, con esos temas originales de la época, la fotografía, los planos, la dirección, algún plano está bien trabajado, cómo se mueve la cámara, no voy a decir que sea un plano secuencia, pero bueno, el director se lo curra, tenemos helicópteros también, persecuciones, tiroteos, sangre, todo con efectos prácticos, bueno, también se utiliza infografía, me parece, en algún que otro momento, pero a mí me ha gustado el film, no sé, yo me la esperaba más pesada, más ladrillo, más que nos iban a meter un montón de diálogos, frases, profundidad del personaje, hombre, a lo mejor me hubiese gustado, pero yo como tampoco me esperaba nada del otro mundo, me parece una película, pues que va lo que va, se queda a la superficie, posiblemente, pero lo que nos ofrece es un producto de entretenimiento, con buenas interpretaciones, está ahí en el límite, vale, de querer ser una película que vaya un paso más allá, o directamente ser una película, pues, muy entretenida, una película en la línea de otras con narcotraficantes, o con mafiosos, y esto, con droga, tal vez un poco previsible, si habéis visto el tráiler, pues ya más o menos sabéis cómo va a acabar, pero a mí me ha gustado, me lo he pasado bien, y yo le voy a dar un 6, no me parece una película que sea muy buena, notable, sobresaliente, pero se deja ver, para pasar el rato, un miércoles, en el día del espectador, que te vale poco el cine, pues yo creo que es una apuesta interesante, o una película, sobre todo, que ayuda a conocer, bueno, en lo que sea cierto, porque mucho es ficticio, a este Pablo Escobar, o quedarse con ligeros retazos, ¿no? Se podría haber traído una película más seria, más profunda, posiblemente, pero cumple y eso es lo que tengo que decir sobre ella. Así que nada, si la visteis o no la visteis, como siempre, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.